En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, hoy les hablaré un poquito de la vida de San Esteban, protomártir, o sea, primer mártir de la Iglesia. Es el más próximo a Jesucristo, por quien derramó generosamente su sangre. El Maestro Jesús lo había dicho, Bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados seréis cuando os persigan y calumnien y os lleven a los tribunales por mi causa. Esteban recitaba continuamente estas palabras del Señor y también aquellas otras. Os entregarán a los tribunales y a las sinagogas y os azotarán y crean que hacen un servicio cuando os maten. San Lucas nos ha dejado unas páginas maravillosas de la personalidad y el martirio de San Esteban. Decía, está lleno de gracia y poder. Realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Era el principal de los siete diáconos elegidos por los apóstoles para que se encargaran de la parte material de la naciente iglesia. Ellos eran los responsables de la limosna para atender a los pobres, a las viudas, a los huérfanos. Esteban se distinguía ante todo por su gran corazón y por los prodigios que el Señor Jesús obraba por su medio. Los enemigos del Señor no podían hacerle callar ya que era extraordinaria la sabiduría y el espíritu con que hablaba. ¿Qué hacer? Recurrir a la calumnia, como hicieran unos años antes, contra el Maestro. Habla mal contra Moisés y los profetas. No para de hablar contra el pueblo y la ley. Lo acusaron. Y así fue llevado preso ante el Sanedrín. Al verlo, todos quedaron sobrecogidos de los rayos de luz que salían de su rostro. El sumo sacerdote le preguntó, Esteban, ¿es verdad lo que estos dicen contra ti? Y con enorme valentía contestó Esteban, Padres y hermanos, escuchad. Y les indicó que era judío como ellos, que amaba a su pueblo como ellos, o más que ellos, pero que sobre él, sobre aquel amor, estaba la verdad. Estaba el Señor. Esteban lleno del Espíritu Santo fijó la mirada al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús al pie, a la derecha de Dios. Y dijo, veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre, al pie de la derecha de Dios. Dando un grito estentorio, se taparon los oídos y como un solo hombre, se abalanzaron sobre Esteban, lo empujaron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlo. Los testigos, dejando sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo, se pusieron también a apedrear a Esteban, que repetía esta invocación, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego, cayendo de rodillas, lanzó un grito, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y con estas palabras, expiró. Sus palabras eran una repetición de las de Jesús. Hoy le pedimos a San Esteban que nos ayude a perdonar de corazón, de corazón. A veces vienen personas que me dicen, Padre, yo no puedo perdonar, no sé perdonar. Yo muchas veces les digo, mirá que una cosa es perdonar y otra cosa es el dolor. Porque si te han hecho mal, puede ser que tengas una herida. Pero una cosa es el dolor y otra cosa es el perdón. Si vos vas a una imagen del Señor o vas al Sagrario y dices, Señor, me duele, pero perdono y estoy dispuesto a ayudar, y ya está. Y hacelo. Incluso decíselo en voz alta a Jesús. Con eso vas a tener esa certeza de que has perdonado, aunque siga doliendo, aunque lo sigas recordando. Hoy le pedimos entonces a San Esteban que nos alcance del Señor esa gracia, perdonar siempre, como Jesús nos enseñó. Que Dios te bendiga y te haga muy santo. Amén.